Así es, el día 5 de agosto, a esas 23 horas, fuimos alertados sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 88, jurisdicción de San José Acatempa, donde se nos formó de un vehículo que sufrió un accidente. Al llegar a la unidad 959 de esta estación, encontraron al señor Eric Amílcar Esquivel, de 30 años, con domicilio en esta ciudad de Gutiapa, quien presentaba varios golpes y laceraciones en el cuerpo. Fue un milagro de vida debido a que el vehículo en el que él se conducía tuvo un defecto mecánico en el que le estalló la llanta y él volcó aparatosamente. Gracias a Dios se logró estabilizar y trasladar al Hospital Nacional de Gutiapa para sus curaciones. Así mismo informamos que los nuevos voluntarios tienen una norma en la cual usan las sirenas de emergencia solo en situaciones donde se crea considerado la pérdida de vida de alguna persona. Por lo cual hacemos el llamado general a las personas que conducen vehículos, tanto automotores, vehículo pesado o motocicletas, que a la hora de escuchar una sirena y vean que es una unidad de bomberos voluntarios puedan cederle la vía. No sabemos en qué momento puede ser un familiar, un amigo, pero más que todo esto sea por salvar la vida de una persona que necesita atención médica inmediata. ¿Ha tenido problemas con la ambulancia en nuestra situación? Así es, en Gutiapa tenemos este problema debido a que son pocas las personas que nos ceden el paso a la hora de ir con sirena abierta. Recordemos que nuestras ambulancias solo van con sirena cuando llevamos a una persona que va entre la vida y la muerte, por ejemplo, una persona herida de bala, un accidente de tránsito con múltiples, con politraumatismo, o en el caso de que hubo ayer en las horas de la mañana un parto complicado en el que estaba en peligro la vida del bebé como la madre. Entonces son situaciones de emergencia donde necesitan la atención inmediata de un médico.